Fósiles de una cantera, testimonios eternos. Toda mujer. Es cierto, mi cabello esconde secretos, ya no es nacio, sedoso o negro natural, pero goza igual del sol, la brisa y agua marina. Mis ojos no se asombran fácilmente, sin embargo, todavía saben apreciar el ocaso y una estrella fugaz en el telón nocturno. Es cierto que mi tez muestra en cada poro las alegrías, las angustias y las sorpresas que numerosas veces me visitaron mi pasado. Mis labios ya no tienen ese brillo exótico, pero se ensoplo de esperanza, sonrisas y besos impregnados de erotismo. Es cierto que mis senos no son fruta tierna, amamantaron a mis crías y sufrieron heridas, pero son fruta que satisface más de un deseo. Que mi cintura no semeja el encuentro de montañas, pero mi vientre es un santuario que aún preserva el edén de la tentación. Es cierto que mis muslos no son jóvenes, pero después de haberme caído y sentado una infinidad de veces, son más seguros y fuertes. Estas manos han apretado ansiados olas y han soltado los inesperados adioses, pero vacías de caricias nunca las encontrarás. Es cierto que mi figura perdió su adolescencia, sin embargo mi cuerpo lleva sabio en las penas y se convierte en impetuosa miel de luna llena. Ah, ya no creo ser la misma persona, ni la mente, ni la piel, ni el verso, porque soy más bella y más hermosa que soy toda mujer. Es cierto. ¡Gracias!